Yo quiero la felicidad de la gente, San Martín. ¿Y te llegan los rumores esos? Porque vos estuviste en muchas épocas en San Martín, a San Martín lo tiraba la AFA, lo tenía siempre ahí. ¿Te llegan los rumores estos de que hoy, como están las cosas por los que estamos viviendo por esta pandemia hoy, no se juega más al fútbol y San Martín ya tiene la chance de estar en primera? ¿Te llegan esos rumores? Y bueno, es lo que se comenta, ojalá que sea así, ojalá que sea así. Yo siempre te digo, esté quien esté al frente, quien juegue quien juegue, y que San Martín esté en primera vez, pero la felicidad de la gente, a mí me interesa la felicidad de la gente, ¿entiendes? Eso es lo que importa. Por supuesto, los jugadores pasan, ¿entiendes? Pero el hincha queda por vida, desde que nace, como dice, del nacimiento al cajón, e hincha de San Martín. Y juegue quien juegue, dirija quien dirija, siempre va a ser hincha de San Martín. Vos estás identificado con el hincha de San Martín. Yo te digo porque yo lo vuelvo a comentar, hay gente que entra recién y contás la historia. Vas a todos los partidos de local San Martín y estás yendo a la cancha. Porque hace cuatro años me seguí sentado de nuevo en San Martín. Y lo he empezado a vivir, o sea, de afuera tengo previas, tengo... Voy al partido, es importante, llorar con la gente. Sí, y aparte el hincha de San Martín es sufrido, vos sabés. ¿Viste cómo es? Es increíble. Lo vivo día a día, tengo un montón de amigos con los que comparten, en Tucumán cuando voy, comparto todo, asado, todo. Y sé lo que sufren, ¿entiendes? Sé lo que sufren por San Martín, ¿entiendes? Por eso a mí lo que me interesa es la felicidad de la gente en San Martín. Es lo que quiero. Está bien, escúchame. Sí. Sí.